En horas de la noche del sábado 18 de diciembre, el conductor de una motocicleta chocó con una camioneta en este sector dejando considerablemente afectado al motocicleta en el sector de la Puerta del Once. La comunidad que transitaba por el sector auxilió al hombre quien producto del impacto quedó durante varios minutos en medio de la vía. Ante esto, las autoridades de tránsito realizan el llamado a las personas de tener precaución y respetar las normas de tránsito. El estado de salud de la persona se encuentra reservado en una clínica de la ciudad.